La que si creo que aquí estamos de regreso Dando cuenta aquí Los cierran compadre Y dos todos los aplausos por la festejada Que se escuchan los aplausos Para las dos festejadas Eso tenemos dos festejadas Esta noche La luna de mi historia Se les claude, se les mira Porque son hombres completos Que andan con la mentira Entre los primeros A los que están en la vida No cumplemos el que te Se expresan en tu regalo Otras letras en el pan Otros traen carros de la lluvia Otros salgan en la vida Y un regalo González carros Se dio nota barbarino Y un acerrimiento en vivo Era el que más estorbado Que le prendió su camino Que la rica de su suerdo A buscar a mi albandeo Música 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 Se alejaron abrazos, barbarero o suerte En el rostro del vampiro se me vuelvo por la muerte Y los hombres se va a reír para llevarse al jefe En el rostro del vampiro se me vuelvo por la muerte En el rostro del vampiro se me vuelvo por la muerte En el rostro del vampiro se me vuelve por la muerte En el rostro del vampiro se me vuelvo por la muerte Gracias.